De principio a fin de la Biblia podemos ver absoluta evidencia de que Dios contesta la oración. Al leer la Biblia es posible ver cosas que son imposibles, que están fuera de nuestro alcance y que Dios las hace cuando su pueblo ora. La oración ha ganado victoria sobre el fuego, sobre el aire, sobre la tierra y el agua. La oración abrió el mar rojo. La oración sacó agua de la roca y trajo pan del cielo. La oración hizo que el sol se detuviera. La oración trajo fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías. La oración derrotó ejércitos y sanó enfermos. La oración literalmente revivificó a los muertos. La oración produjo la conversión de miles de personas. Cuando oramos, nos alineamos con los propósitos y el poder de Dios, y Dios puede hacer cosas por medio de nuestras vidas que de otra manera no haría. Porque como ven ustedes, este universo en que vivimos es abierto. Algunas cosas son dejadas a la contingencia de que nosotros las hagamos, y si nosotros no las hacemos jamás serán hechas. Porque Dios dejó ciertas cosas abiertas a la oración, cosas que nunca serán hechas a menos que oremos. Así, la Biblia dice que no tenemos porque no pedimos. ¿Podría Dios hacer lo que quiera sin nuestra oración? Por supuesto que sí. Pero Dios ha determinado usar el medio de la oración para cumplir sus propósitos en esta tierra, y así, cuando no oramos, limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero el problema es que no sabemos cómo orar, y la mayoría de nosotros hemos oído un buen número de sermones al respecto. Debo confesar que yo sí los he oído. He leído unos cuantos libros. Probablemente tengo en mi biblioteca como cien libros más sobre la oración. Sé mucho sobre la oración. Pero el Señor me ha estado enseñando en esta última década de mi vida que la oración no es algo que se aprenda al escuchar sermones sobre el tema o leyendo libros. La oración es algo que se aprende al orar. No es posible aprender a orar oyendo sobre el tema. Conozco a algunas personas que reciben una bendición vicaria al oír un buen sermón sobre la oración. Aun cuando tal vez nunca oren ellos mismos, cuando oyen un sermón sobre la oración, reciben una cálida sensación como si ellos mismos hubieran orado. Pero la oración es algo que debemos aprender por medio de hacerlo. Al hablar con cientos de cristianos en toda la nación respecto a este tema, en conversaciones casuales, he descubierto una frustración profunda y persistente de parte de muchos de los hijos de Dios en cuanto toca a la oración. Algunos han sido cristianos por muchos años y confiesan francamente que para ellos la oración ha sido una lucha desde el mismo principio. Andrew Murray escribió el libro titulado Con Cristo en la Escuela de la Oración y en una ocasión comentó que, si no aprendemos a orar cuando somos jóvenes, iremos dando traspiés con la oración toda la vida. Hay muchos que han dado traspiés con la oración toda la vida. Debo confesar que aún para mí, como pastor, ha habido muchos años en los que la oración ha sido una gran lucha para mí. ¿Por qué oigo de otros que oran con gran poder y fervor y siempre es una lucha para algunos de nosotros? Hace varios años empecé a comprender más y más sobre esta oración que hemos estudiado. Me di cuenta de que los discípulos que vivieron y se movieron y anduvieron con Jesús tuvieron muchas de las mismas frustraciones que usted y yo tenemos. De otra manera, no se hubieran acercado a Jesús un día para decirle, Señor, enséñanos a orar como Tú oras. No hay evidencia de que hubieran pedido que les enseñara a predicar o que les enseñara a hacer milagros, sino que un día se le acercaron y le dijeron, Señor, simplemente nos mostrarías a orar como Tú oras. Jesús les dijo, cuando oren, digan esto. En la versión de Lucas, del Padre Nuestro, eso es lo que Jesús literalmente les dice, cuando oren, digan esto. Entonces les dio esta oración que hemos estado estudiando y que llamamos el Padre Nuestro. Hemos recalcado con gran énfasis el hecho de que la oración no nos fue dada necesariamente para que la repitamos de memoria como liturgia, aunque hay algo de valor en ello. Ciertamente, el Evangelio de Lucas nos da razón para pensar que esto está bien, porque Jesús dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero pienso que el Señor quiere que vayamos más allá de simplemente repetir las palabras. Quiere que digamos con significado esas palabras. Cuando usted comprende esas palabras y las dice, ha seguido el modelo que Él ha diseñado para la oración. Es mejor que un conjunto de puntos, es mejor que un conjunto para oír, es mejor que un conjunto para usar, es mejor que una serie de video. Es el plan divino para la oración. Algunos de ustedes que me escuchan, que luchan con la oración tan a menudo como yo, descubrirán que este bosquejo es algo que se puede usar de inmediato. Así, empezarán en la dirección de vida. No es exhaustivo, pero sí es un plan. El pastor Sho, de la gran iglesia en Corea, solía decir, cuando la gente le preguntaba cómo oraba por tantas horas todos los días. Simplemente me meto en la pista por la mañana y empiezo a correr alrededor de la pista de la oración. Le decían, ¿cómo es eso? Decía, pues bien, simplemente me meto en la pista de la oración y empiezo a trotar. Doy muchas vueltas alrededor de la pista de esta oración. Esta es la pista de la que hablaba, el Padre Nuestro, el bosquejo, el modelo de la oración que nos dio Nuestro Señor. Si ustedes nunca han tratado realmente de orar el Padre Nuestro como se debe orar, no sólo en las palabras individuales, sino recorriendo su bosquejo, y conozco algunas personas que en realidad han llenado todo un cuaderno con notas sobre estas ayudas de esta manera inteligente de orar. En realidad, no han comprendido lo que el Señor dijo al decir, oren así. Esta es la manera que deben orar. El Padre Nuestro, o la oración de los discípulos, como hemos llegado a comprenderla, trata con todas las relaciones que usted puede tener con Dios en esa sola oración. Cuando usted dice, Padre Nuestro, esa es la relación entre padre e hijo o hija. Cuando dice, santificado sea tu nombre, ahí tiene la relación entre la Deidad y el Adorador. Cuando dice, venga a tu reino, ahí tiene la relación entre el soberano y el súbdito. Cuando dice, hágase tu voluntad, ahí está la relación entre amo y sirviente. Cuando dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, es la relación entre benefactor y beneficiario. Cuando dice, perdónanos nuestras deudas, es la relación entre salvador y pecador. Cuando dice, no nos metas en tentación, ahí tiene la relación entre guía y peregrino. Estas son las relaciones que tenemos con Dios. No es así. Así que incluso al elevar esta oración, estamos recalcando nuestra relación con Dios en el cielo. Aprendimos al principio de nuestro estudio que antes de empezar a orar hay un par de cosas que tenemos que recordar. No debemos orar como los hipócritas, a quienes les encanta orar de pie en donde todo el mundo puede verlos. Tampoco debemos orar como los paganos, a quienes les gusta repetir vanas repeticiones pensando que Dios les oirá debido a su parloteo. En lugar de eso, debemos orar, empezando, según la palabra de Dios, con alabanza. La Biblia empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El salmista dice, entrar por sus puertas con acción de gracias y en sus atrios con alabanza. Cuando nos acercamos a Dios debemos acudir primero y primordialmente con corazones llenos de amor y alabanza por lo que Dios es. Cuando se nos deja a nuestro propio criterio nuestras oraciones, empezarán y terminarán con nosotros mismos. Nuestro egocentrismo natural no conoce límites. Hay muchos creyentes que jamás han orado de la manera en que Dios les enseñó a orar, porque tan pronto como dicen Padre nuestro celestial, empiezan a hablar de todo lo que necesitan y de todo lo que quieren. De hecho, hay en nosotros un vacío y tan pronto como abrimos nuestros corazones a Dios, nos vemos abrumados por todas nuestras necesidades. No hay nada de malo con percibir nuestra necesidad, pero algo anda mal, muy mal, cuando corremos a la presencia de Dios con nuestra letanía de peticiones antes de que siquiera la reconozcamos en oración, alabanza y adoración. Así que la Biblia dice que cuando usted empieza a orar, así es como debe empezar. Dedique un tiempo para adorar a Dios. ¿Cómo lo hace? Santifique su nombre. Recuerda lo que enseñamos la primera lección cuando les di todos esos nombres del Antiguo Testamento, nombres que se usan para Dios. Él es Jehová Tiskeniu, nuestra justicia. Es Jehová Magdesh, nuestro santificador. Jehová Shalom, nuestra paz. Es Jehová Sama, quien nunca nos deja. Es Jehová Rafa, nuestro sanador. Es nuestro proveedor, nuestro estandarte y nuestro pastor. Estos nombres tomados del Antiguo Testamento le ponen a Dios un nombre que le describe. Quiero decirles algo, amigos y amigas. No hay mejor manera de santificar el nombre de Dios al principiar una oración que tomar esos nombres y pensar en lo que significan al orar. Y no voy a modelar una oración para ustedes hoy, porque ¿quién soy yo para hacerlo? Pero tal vez si dramatizo un poco el papel, les ayude a comprender lo que digo. Cuando ustedes se acercan a Dios y empiezan a orar, oran algo así como esto. Amado Dios, yo le doy los buenos días si ese es el momento. Buenos días, Dios. Gracias por una noche maravillosa, por un nuevo día para servirte. Me siento muy bendecido por ser tu hijo. Hoy, Señor, me siento lleno hasta rebosar de gratitud porque eres mi justicia, porque como sabes, no tengo ninguna propia. Si tú no fueras Jehová, disqueniu, mi justicia, yo sería un pecador perdido en camino directo al infierno. Así que, Dios, quiero nada más que alabarte por lo que eres. Tú eres mi justicia. Este año pasado, con frecuencia, me he concentrado en Jehová Rafa. Él es mi sanador. ¡Cómo he clamado que Dios sea Jehová Rafa para mí! Cada día que usted goza de salud, Dios es su sanador. ¡Qué alegría es simplemente elevar su voz para alabarle! ¡Empiece ahí! ¡No corra, Dios! ¡Mañana tengo que pagar las cuentas! Eso es lo que hacemos. Podría darles toda una lista de urgencias que llenan nuestras oraciones. La manera de orar es entrar por sus puertas con alabanza y a sus atrios con alabanza. Esta semana anoté varios pensamientos respecto a esta lista de nombres que les he dado. Observé cómo estos nombres del Antiguo Testamento realmente abarcan todo en cuanto a Dios. Cuando usted ora a Jehová Tiskeniu, usted está tratando con cuestiones de pecado en su vida porque Él es su justicia. Cuando ora a Jehová Magdesh, usted está hablando de asuntos de espiritualidad en su vida porque Él es su santificador, es quien le hace crecer espiritualmente. Cuando ora a Jehová Shalom, está tratando con cuestiones de seguridad en su vida porque Él es su paz. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento está en ti. Cuando ora a Jehová Sama, usted trata con cuestiones de seguridad en su vida porque Dios siempre está con usted. Cuando ora a Jehová Rafa, trata con cuestiones de enfermedad en su vida porque Él es su sanador. Cuando ora a Jehová Jiré, trata con las cuestiones de escasez en su vida porque Él es su proveedor. Cuando ora a Jehová Nisi, usted trata con cuestiones de significado en su vida porque Él es su estandarte. Él es en quien usted haya significado. Cuando ora a Jehová Roji, usted trata de cuestiones de estabilidad en su vida porque Él es su pastor y le guía en todo aspecto de la vida. Todos los días hay algo en el nombre del Señor mediante lo cual usted puede alabarle. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y te adoro por quien tú eres. Entonces, después de alabar por lo que Él es, anoté algunos de los atributos de Dios. No todos están en la lista que he preparado, pero estos son algunos de ellos y los versículos en donde se hallan. Qué maravilloso es dedicar algo de tiempo en el nuevo año y tal vez aprender de memoria algunos de estos versículos que hablan de la eternidad de Dios o de la inmutabilidad de Dios. El libro de Lamentaciones es fuente de uno de estos himnos grandiosos. Tus misericordias son nuevas, son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Así? Todos los días usted santifica el nombre de Dios. Si le parece que esto está llevándole mucho tiempo, y tal vez le lleve. A veces usted se verá llevado por esto de alabarle que casi ni llegará a otras cosas, porque cuando usted queda absorto en la grandeza de Dios, puede perder la noción del tiempo. Oh Dios, quiero agradecerte por lo que eres. Quiero alabarte. Quiero exaltarte. Dios, quiero adorarte. Como ya lo he mencionado, si ustedes no empiezan aquí, lo que ocurre es que se enamorarán de los muchos problemas que tienen sin la perspectiva de la grandeza de Dios, y estarán en peor estado al terminar de orar que antes de empezar su oración. Luego pasa de la alabanza y empieza a hablar sobre sus prioridades. Esto es lo que sigue en el bosquejo. Tal vez eso conste en la siguiente página de su cuaderno. ¿Qué quiere decir prioridades? Las prioridades simplemente dicen, Señor, quiero hacer tu voluntad en mi vida hoy. No es eso lo que la oración dice. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Traducido al lenguaje contemporáneo diría, Señor Dios, no quiero lo que yo quiero hoy. Tal vez crea que quiero lo que yo quiero, pero Dios, sé que no quiero lo que yo quiero. ¿Cuántos han orado así? Señor, pienso que sé lo que quiero, pero si eso no es lo que tú quieres, yo no lo quiero. Así que ustedes empiezan sometiéndose a Dios al principio del día, justo al empezar esta oración, después de haberle adorado y dicen, Dios, aquí tienes mi vida. Ya he vivido lo suficiente como para saber que tú sabes más que yo de lo que es bueno para mí y tus prioridades deben ser las mías. Lo que quiero hoy, Dios, más que cualquier otra cosa, es que venga tu reino a la tierra y que lo pongas en vigor por medio de mí. Quiero que tú, Dios, seas el soberano sobre mi vida como persona y soberano sobre mi matrimonio como cónyuge y soberano sobre mis hijos en mi calidad de padre y soberano sobre mi lugar de trabajo como proveedor y soberano sobre todo lo que hago y en donde participo. Señor, aquí tienes mi vida. Por favor, muéstrame lo que quieres que haga hoy. Cuando hago mía esta oración, a veces paso mucho tiempo en una de esas cosas y no mucho en las demás, porque depende de lo que ocurre en su vida en ese momento. No es así. ¿Cuántos de ustedes podrían testificar que pueden pasar largo rato en esta categoría de ser padres? Bajo la categoría de ser padre, hay cuatro elementos en mi vida. Están Jan, David, Jennifer y Daniel. Y ahora hay cuatro más, para sumar ocho. Están John, Cami, Emanuel y Mare. Así que bajo la categoría de padre, tengo ocho cosas adicionales por las cuales orar y todos los días necesito pedirle a Dios por estas personas. Lo hace usted. Usted dice, pues, trato de acordarme de hacerlo. Bien, si usted prepara este breve bosquejo, no se le olvidará. Usted orará, Señor, ayúdame en mi calidad de padre y ayuda a estos a quien me has llamado a cuidar como padre. Y Señor, quiero orar por cada uno de ellos por nombre. ¿Sabía usted que casi todos los días hay algo específico que usted querrá mencionar en su oración y por cada uno de sus hijos? ¿Cuántos lo sabían? Porque sus vidas siempre están cambiando. No es así. Cada vez que usted vuelve la mirada, algo nuevo está pasando. Luego, al terminar con esto, piensa, ¿y ahora por qué más voy a orar? Ya he alabado a Dios y le he entregado mis prioridades. Ahora, Señor, tengo unas cuantas necesidades. Las necesidades son el tercer punto principal en la lista mientras usted recorre la pista. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Recuerde, debemos pedir y se nos dará, buscar y hallaremos, y llamar y se nos abrirá. Cuando elevamos esta oración, estamos literalmente acudiendo al Dios que es alto y exaltado en nuestros corazones, a quien adoramos y a quien hemos sometido nuestra vida entera y nuestras prioridades y le estamos diciendo, ahora Dios, soy tuyo. Permíteme decirte algo sobre mis necesidades. Bien, usted dice, ¿no conoce Dios ya nuestras necesidades? Sí, ¿por qué entonces debemos pedirle que supla para ellas? Porque Él nos dice que lo hagamos, dice que le pida lo que necesita. He hablado con algunas personas durante esta serie y que me han dicho que no tienen algunas cosas que necesitan y he sido tan audaz como para decirles bien, ¿se lo ha pedido a Dios? Pues, este, en realidad, no. Bien, mientras no se lo pida Dios y Él no se la conceda, no me busque para quejarse. Porque la cuestión es que si usted no pide, no tiene. Ahora bien, ¿va Dios a darle todo lo que se le antoje? No, no ha prometido hacer eso. Lo que ha prometido es darle lo que necesita. Usted depende de Él para esas necesidades. Usted tiene que distinguir entre necesidades y antojos. Dios no ha prometido satisfacer toda fantasía que pueda tener en su vida. A lo mejor la voluntad de Dios es que usted conduzca un Hyundai. Y no hay nada malo en eso. Es un buen vehículo. A lo mejor usted oró por un Cadillac. Dios dijo, no, lo que necesitas es un Hyundai. Pero, ¿le lleva un Hyundai a donde usted tiene que ir? Sí, le lleva. ¿Ha suplido su necesidad? Sí. Dios ha hecho lo que dijo que haría. Básicamente, usted tiene sólo tres necesidades. Algo que ponerse encima, ropa. Algo que poner dentro, comida. Algo que poner sobre su cabeza, albergue. Primera Timoteo 6.8 dice que debemos contentarnos con las cosas que Dios ha provisto para nosotros. Nosotros hemos compilado toda una lista de necesidades que en realidad no lo son. No es así. Ahora, si Dios provee más que para sus necesidades, entonces tiene mucho más por lo que estar agradecido. Pero lo que realmente debería pedirle al pedirle provisión es, Dios suple mis necesidades. Luego pasa a la disciplina de no afanarse, ¿verdad? ¿Cuántos viven afanándose por todo? ¿Hay alguien que tenga el suficiente valor como para levantarse y confesarlo? ¿Alguno que se preocupe crónicamente? Algunos se van a preocupar incluso por no haber dicho que se preocupan. ¿Lo sabían? Bien, si realmente usted comprende esta oración, no tendrá que afanarse. Es Dios quien dice que es. Es Dios todo lo que dice que es en la primera sección de esta oración. Lo es. Absolutamente lo es. ¿Le ha sometido sus prioridades? Sí, de la mejor manera que sé. Entonces Dios se lo proveerá. Es más, no tendrá que afanarse día tras día, mes tras mes. Simplemente confíe en Dios. Confíe en Él. Confíe en Él. Y Él le proveerá. Usted dice, bien, las cosas no vienen como yo pensaba que debían venir. Dios nunca le prometió que le iba a dar el bosquejo de antemano. No le ha dicho cuál será el menú para mañana, pero no permitirá que sus hijos mendiguen pan. Dios provee cuando confiamos en Él. Esa es su promesa. Hay muchos cristianos que no creen eso. Lo dirán de labios para afuera, pero en realidad no lo creen como se ve en que nunca le dan gracias a Dios por su provisión. Lo ha notado. ¿Cuántos de ustedes han puesto en su lista cosas que no van a decir? Señor, me acordaré de darte gracias. ¿Por qué? No nos acordamos de darle gracias, ¿verdad? Dios provee y nosotros pasamos a lo siguiente que necesitamos porque no tenemos un sentido de nuestra dependencia en Dios. Esta oración les dará un sentido de dependencia en Dios. Dios puede y proveerá y usted puede confiar en Él. Entonces, cuando en efecto usted reciba lo que ha pedido y Dios le haya provisto, asegúrese de darle gracias. Harry Ironside, gran pastor en Chicago en días pasados, ha escrito muchos libros maravillosos que nos han sido de mucho provecho. Él cuenta que un día fue a una cafetería para comer y al llevar su bandeja y buscar un lugar para sentarse, halló que todas las sillas estaban ocupadas, excepto un asiento frente a un hombre que ya había empezado a comer. Así que se acercó a la mesa y le preguntó al hombre si podía sentarse ahí. El hombre alzó la vista y asintió con la cabeza resongando algo ininteligible, así que el doctor Ironside pensó que le decía que bien podía sentarse ahí. Como era su costumbre, inclinó la frente y en silencio dio gracias por la comida. Cuando levantó la vista, vio que el hombre se había quedado mirándole con una expresión extraña para preguntarle, ¿qué ocurre? ¿Hay algo malo en la comida? Ironside respondió, no, me parece que no, todo me parece bien. Entonces, siguió el otro, ¿le duele la cabeza o se siente mal? Ironside dijo, no, no me duele la cabeza, ¿por qué lo pregunta? Le dijo, noté que usted agachó la cabeza y plegó las manos y las puso junto a su cabeza y cerró los ojos, así que pensé que a lo mejor algo andaba mal con su cabeza. El doctor Ironside replicó, sencillamente, estaba dándole gracias a Dios por mi comida. El hombre le dijo con sorna, usted cree en esos cuentos, ¿verdad? Ironside le respondió con una pregunta, ¿no da gracias usted antes de comer? El extraño respondió, no, no creo en dar gracias por nada, simplemente me pongo a comer. Ironside respondió, ha, usted es igualito a mi perro, jamás da gracias, simplemente se dedica a comer al instante. Es un triste comentario respecto a la manera en que expresamos nuestra gratitud por la provisión divina, ¿verdad? Él ha prometido darnos nuestro pan de cada día. Pasemos a la siguiente. Nos detendremos más tiempo en esta porque trata de las relaciones personales. Recordarán ustedes lo que les dije cuando estudiamos esto, que si ustedes elevan esta oración podrán llevarse bien con todo el mundo todo el tiempo. Esta oración dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Recorrimos todo eso. Cuando usted eleva esta sección en su oración, usted ora respecto a sus relaciones personales, lo sabía. Si al empezar a mencionar esto en la oración hay una relación que está fuera de lugar, Dios se la traerá a colación frente a sus ojos de usted, no podrá sacudirla de la mente y tendrá que resolverla porque, como vimos, debemos ser hombres y mujeres de perdón. Debemos perdonar porque se nos ha perdonado. Debemos perdonar así como hemos sido perdonados. Debemos perdonar antes de necesitar que se nos perdone. Debemos perdonar siempre. Mateo 18.22 dice, setenta veces siete, número infinito. ¿Quién inicia el perdón? Busqué dos pasajes, Mateo 18 y Marcos 11. Usted descubrirá que se nos enseña en forma consistente que siempre es usted quien debe tomar la iniciativa. Un versículo dice, si tienes algo contra tu hermano y traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda frente al altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces vuelve y adora. El otro pasaje dice que si usted sabe que un hermano tiene algo contra usted y viene a ofrecer su ofrenda, deje su ofrenda y vaya a ver al hermano y arregle cuentas y entonces regrese. Ahora, observen esto. Si usted tiene algo en contra de alguien, usted va. Si alguien tiene algo en contra suya, usted va. ¿Cuándo le toca a usted? Siempre le toca a usted. Siempre es asunto suyo. No me digan eso de ni uno ni otro, esposos y esposas, que han estado acostándose a su propio lado de la cama y el otro al otro extremo. Tienen un gran pleito antes de irse a la cama y ahí está usted, amigo mío, sentado pensando, bien, la última vez que esto ocurrió fui yo quien tomó la iniciativa para arreglar las cosas. Bien, sea el piadoso en la familia y siga haciéndolo porque eso es lo que se supone que debe hacer. Si ella quiere ser impía, entonces usted tendrá que lidiar con eso. Eso es todo. Y es lo mismo para usted, esposa. Persiste en tomar la iniciativa porque eso es lo que la Biblia dice siempre le toca a usted. No sé cuántas veces me he encontrado con personas que han guardado largo tiempo de ira y falta de perdón y guardan rencores porque están esperando que la otra persona tome la iniciativa. Eso es desobediencia porque Dios dice que siempre le toca a usted. Así que esto tiene que ver con las relaciones personales, como ven ustedes. Les digo que esto es más que simplemente repetir una oración. Esto tiene que ver con toda su vida. Todas las mañanas en ese tiempo que usted pasa con Dios, esto está tratando con toda su vida, las relaciones personales. Lo siguiente es protección. ¿Cómo necesitamos protección? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué pasaría si todos los días eleváramos esta oración? ¿Cuánto nos protegería de eso que ni siquiera sabemos si tan solo oráramos que Dios nos lleve por el día sin permitir que sucumbamos a la tentación? Hay un gran misionero que se llamaba Hudson Taylor. Hay una historia de su vida que ilustra este principio. Cuando era joven y trataba de hacer la voluntad de Dios en China como misionero, viajó de Suatou a la ciudad de Shanghai. Planeaba conseguir ahí instrumentos médicos y medicinas para llevarlos consigo a la población de Suatou en donde esperaba trabajar con un misionero escocés que había sido su compañero. Cuando llegó a Shanghai, Taylor descubrió con profunda desilusión que el edificio en el que había dejado todas las provisiones e instrumentos médicos se había incendiado y que todo estaba destruido. No sabía qué hacer, así que se sentó a pensar lo que podía hacer. No le quedaba dinero y no sabía qué hacer, así que siguió su camino por la red de canales hasta la ciudad de Nimpo, en donde pensó que podría comprar algunas provisiones de otro misionero y entonces embarcarse en un barco para regresar a Suatou. Luchaba con todo eso. Era un verano muy caliente. El calor era terrible. Mientras recorría los canales, predicaba cada vez que podía. Cuando llegó al final de los canales, tuvo que contratar a algunos culíes para que transportaran su equipaje. Después de contratarlos y empezar a cruzar las montañas, descubrió que los culíes fumaban opio y que no tenían la energía necesaria para trasponer las montañas, así que los despidió y pidió al jefe de los cargadores que buscara otro grupo. Bien, el siguiente grupo empezó la jornada una vez más, pero esta vez se le adelantaron y nunca más los volvió a ver. Le llegó el rumor de que ellos simplemente se llevaron su equipaje y todas sus posesiones y se adentraron en las montañas. Ahora Taylor quedó totalmente devastado. Ahí estaba este joven misionero tratando de hacer la voluntad de Dios teniendo un día pésimo. Se sentía desalentado. No sabía qué hacer. Se fue a una posada en la población y trató de encontrar un lugar en donde dormir. El sitio estaba infestado de ratas, la cama llena de insectos, y pasó ahí una noche terrible. A la mañana siguiente decidió seguir avanzando hacia la costa, y después de una marcha larga, ardiente, terrible y desalentadora, llegó a una ciudad y buscó un sitio en donde dormir. En varios lugares le dijeron que no había espacio, así que se sentó en la calle. Varios patanes, bravucones y ladrones pasaban por ahí, y Taylor no podía darse el lujo de dormirse, porque si se dormía le hubieran robado todo lo que le quedaba. Finalmente un joven se le acercó y le dijo que le ayudaría y le guiaría por la ciudad. A la mañana, el joven volvió y le pidió a Hudson Taylor una cantidad exorbitante por haberle servido de guía. Taylor cuenta que eso le colmó la paciencia. Perdió los estribos, agarró al hombre por el brazo, lo sacudió y le dijo que se largara de su vida. Agotado, quebrantado y desalentado, Hudson Taylor emprendió el largo y doloroso viaje de regreso a Shanghai, y por trece kilómetros avanzó arrastrando los pies en rebelión espiritual, preguntándose por qué extraña razón Dios le había abandonado de esa manera y le había dejado en semejante caos. Entonces, se dio cuenta de que en efecto había negado a su Señor. Toda su cólera y dolor se derritió en lágrimas de arrepentimiento conforme se le hacía clara la verdad de que en ningún momento le había pedido a Dios su dirección, nunca le había pedido a Dios su protección en todo el camino, se había concentrado tanto en sus propios problemas que se había olvidado de entregar a Dios todo el asunto y de pedir la protección del Señor. En su diario, Hudson Taylor cuenta que le confesó a Dios todo el asunto y le pidió que le perdonara. En ese momento, su corazón quedó inundado con un sentido del perdón de Dios que Dios le había perdonado por lo que había hecho al no confiar en él. Cuando Taylor llegó a Shanghai, escucha el resto de la historia. Halló una carta que le esperaba con un cheque por la cantidad exacta que necesitaba para cubrir sus pérdidas. A poco, se enteró que si hubiera seguido hasta su ató, nunca habría llegado porque lo hubieran detenido antes de llegar y lo hubieran echado a la cárcel y tal vez lo hubieran ejecutado. Toda la preocupación frenética, todo el temor que mordía, toda la desesperación y perplejidad que había experimentado en el camino había sido totalmente innecesaria. Los eventos tal vez no habrían sido diferentes, pero sus emociones sí hubieran sido totalmente diferentes porque habría comprendido que Dios estaba en control y que incluso en esas cosas, como lo descubrió más tarde, hubiera obrado para su salvación y provisión. ¿Cuántas veces ha sido esto así en nuestras vidas? Emprendemos el camino por nuestra cuenta y somos gente orientada a soluciones. Nos enfrentamos a un problema y antes de siquiera detenernos y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que hagamos? Nos lanzamos de cabeza y queremos resolverlo al detalle. Nos salimos con la nuestra, siempre preocupándonos y frenéticos por lo que va a suceder. Si tan solo nos detuviéramos y dijéramos, Dios, toma las riendas, haz lo que haya que hacer y nosotros seguiremos. Tal vez no lo comprenda, pero sé que todo está en tus manos y tú tienes el control. Todos los días deberíamos orar así, Dios, líbranos, toma las riendas, hazte cargo. Entonces, cuando hemos terminado, volvemos a la alabanza. Alguien ha dicho que esta oración ha recorrido un círculo completo y nos hallamos de nuevo en la alabanza. Jesús nos enseñó a empezar nuestra oración con alabanza y a concluirla con alabanza. Siempre debemos recordar que la alabanza sella toda oración que ofrecemos. Cuando terminamos de orar, se nos recuerda que Dios es soberano, que es poderoso, que es majestuoso y que es Dios por todos los siglos. Entonces decimos, Amén. Quiero pedirle algo. Sea que tenga su propio plan o no, sea que usted luche o logre victoria, se comprometería usted en los días que restan del año a tomar este breve bosquejo que les he dado y ponerlo en su Biblia. Todas las mañanas busque un lugar tranquilo y ore siguiendo el modelo del Padre Nuestro. Ore en las intersecciones de la oración. Trate de hacerlo en lo que resta del año. Hágalo todos los días. Si se le olvida un día, vuelva y hágalo al día siguiente. Modifique el bosquejo según le guíe el Señor. Añada versículos bíblicos a cada sección. Puede llenar todo un cuaderno de promesas que van junto con cada una de las secciones. Pero, amigos y amigas, oren. Esa es la cuestión. No lean sobre el asunto. No oigan sermones sobre el tema. No oiga que otros hablan sobre la oración. Ore. Usted dice, no sé cómo. Sí lo sabe. El Señor le enseñó cómo. Ahora ya tiene un plan. Tome ese plan y pídale a Dios que lo use para fortalecer su vida. Le prometo que no hay mejor emoción que usted pueda conocer en su vida cristiana como la emoción de ver a Dios empezar a obrar en su vida cuando usted empieza a orar. Quiero animarle a que lo haga. No estoy regañándole por no hacerlo. No estoy haciéndole sentir mal por no haberlo hecho. Lo que le digo es esto. Tenga, pruebe esto y vea si Dios no hace por usted algo realmente bueno. Padre, te alabamos por lo que eres y por todo lo que has hecho. Nos sometemos a ti como tu pueblo. Nuestras prioridades están en tus manos. Señor, tenemos necesidades que sólo tú puedes suplir. Tenemos relaciones que necesitamos cultivar. Necesitamos tu protección. No hay duda al respecto. Padre, te pedimos que cada uno de nosotros tengamos un deseo nuevo e intenso por conocerte y por orar y por aprender lo que significa andar contigo día tras día. Señor, ¿por qué vamos a querer andar solos cuando tú eres nuestro pastor? ¿Por qué querríamos hacer lo nuestro cuando tú has prometido guiarnos? Tú conoces el camino que hay por delante porque ya lo has recorrido. Ves el fin desde el principio. Oh Dios, te pido que nos estimules de una manera nueva y especial para tomar esta oración que enseñaste a tus discípulos y usarla como modelo para orar empezando hoy mismo. Y te damos gracias, Señor, por la verdad que hemos aprendido en estas diez semanas de estudio. Queremos alabarte porque tu Espíritu Santo es nuestro Maestro. Cualquiera que sean las verdades que hemos aprendido, las hemos aprendido porque Él ha sido quien ilumina nuestros corazones y entendimiento. Te alabamos por el Espíritu Santo. Te pedimos que tu palabra sea como fuego en nuestros huesos y que no estemos, Señor, contentos mientras no la pongamos en práctica y desarrollemos una vida fuerte y fiel de oración por tu gracia. Te daremos la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.